Que el agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar Ahorrala, protéguela, la cultura del agua vamos a crear Que el agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar Cierra bien las llaves, reporta fugas, comemos conciencia, cuídala El reporte del IDEAM correspondiente al mes de junio del 2014 Indica que las condiciones climáticas esperadas para lo que resta del año Señalan que de acuerdo a los últimos modelos proyectados existe una probabilidad cercana al 37% De que a comienzos del segundo semestre del presente año, o sea julio, agosto y septiembre Se den condiciones favorables para el desarrollo de la fase inicial del fenómeno del niño Y del 82% de que su fase de desarrollo se presente en el periodo de octubre a diciembre del 2014 Es por eso que la empresa de servicios públicos de CODACI en CODACI hace las siguientes prohibiciones Primero, riego de prados, ante jardines, jardines y zonas verdes en horarios diferentes al comprendido Entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, los días lunes y viernes de cada semana Segundo, lavado de vehículos con mangueras Tercero, lavado de fachadas, andenes, portales, parqueaderos y demás actividades que usen suntuariamente el recurso hídrico Atentamente, Héctor Gómez Tarifa, gerente de las empresas públicas de CODACI en CODACI Agua es viva, cuídala, si no lo hacemos, se nos va a acabar Ahorrala, protegela, la cultura del agua, vamos a crear Ahorrala, protegela, la cultura del agua, vamos a crear